Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo más de Ark y bueno, como estáis viendo, estamos aquí con una de las nuevas criaturas que introduce con este nuevo mapa, el Ragnarok, que es el Grifo la verdad que es un bicho que es tremendo, está guapísimo, es una pasada de bicho y bueno, pues voy a, en este capítulo, en este vídeo voy a tamear a uno, a otro más, ¿vale? porque, bueno, quiero tener un par de ellos en la tribu, ya que estamos dos, pues vamos a tamear otro más este lo tameé yo, lo he tameado esta mañana, y bueno, en esta zona hay bastante grifos, como estáis viendo fijaos por allí hay unos cuantos, y ya he visto uno por aquí antes, que me ha gustado bastante pero bueno, vamos a ver el nivel, es importante porque, fijaos, bueno, 180, ahí está guapísimo ese grifo fijaos qué pasada pero vamos a buscar uno un poquito de menos nivel, porque este, el que tengo yo, lo cogí a nivel 90 creo que había uno por aquí de nivel bajo, no sé si ya no estará, seguramente no esté bueno, este lo cogí yo a nivel 90 y necesité más de 50 dardos para poder tamearlo, o sea que, pero bueno, vamos a tener que pillar otro que ella por aquí a ver, lo suyo es uno que esté, que están todos liados ahí de batalla este es el de nivel 180, 110, 110, joder, son todos, a ver, este no lo veo, está muy lejos no, mierda, mierda, que me voy, menos más que, que aquí en este, se suele quedar encima de la, de la montura bueno, otra cosa, antes de nada, enseñaros tenéis que crear una, construir una trampa de esta hay un bicho ahí a ver si lo podemos matar con el grifo o cogerlo, no, no lo coge bueno, puede coger animales, pero claro, no tan animales así más pequeños bueno, es una pasada el bicho a ver, vamos más para acá porque quiero que reponga energía fuah, ya me venía el bicho para acá, madre mía vámonos no montarnos aquí arriba bueno, tenéis que construir una una jaula como aquella bueno, como aquella, la podéis construir mejor esa es una jaula improvisada que hice yo aquí pero que me ha servido perfectamente la ponéis un marco de piedra con una puerta paradino de piedra la está reforzada y pilares, techo y lo justo vamos yo he usado unos cuatro cuatro por tres o cuatro por dos creo que es y no, si cuatro por tres cuatro por tres en techo y perfecto no he tenido ningún problema así que a ver, pues tengo que matar a este rato porque está quitando por saco no paro de un segundo ¿dónde está el bicho este? mira lo que está ahí le he dado hay que matarlo vale, no deja bolsa vale vale, pues ahora sí os voy a enseñar bien la bueno, fijaos veis, tampoco no tiene mucho misterio simplemente esto es para atraer al bicho para meterlo aquí veis de aquí no se va a salir o sea que no tenéis ningún problema una vez que lo metáis ahora mismo la dejamos abierta para ir a por ahí y vamos a atraer a uno vamos a ver a cuál podemos atraer uno que no sea de mucho nivel veis que me estáis viendo aquí hay vais a ver muchas estructuras son de esos son de intentar cazar grifos a ver vamos a ver ese qué nivel tiene estos de aquí a ver nivel 180 mira, ese es de nivel 50 ese es de nivel 50 pero es que están ahí muy liados a ver si puedo este es el problema de los grifos que es que están siempre siempre que vengo por aquí están de pelea siempre a ver, vamos a ver cuál exactamente cuál es creo que es este no, 180 vale, es el otro es más clarito vamos a jugárnosla venga, ahí le hemos dado no, pues no nos ha seguido venga, viene aquí no está bien enfocado con los otros bichos y hay una pasada como como cae el bicho este oye, ¿a estas flores de qué será? no he recogido también ninguna mira, mira cómo corre el gallimimu mucho cuidado que hay un carno ahí vale, ya me ha visto a ver si podemos atraerlo no, mierda ven aquí, ven ven, ven aquí, ven ven ven, guapo ven vale, ahora si me estás persiguiendo a mí no vámonos vámonos de aquí ahora joder hay que tener mucho cuidado con eso a ver vale, vamos a intentar otra vez a darle mira, está allí, allí se ha separado del otro creo que era este, ¿no? a ver, es que como sea de mucho nivel eh, jodido porque es que no llevo a ver, creo que a este, ¿no? a ver, ¿dónde está? ahí 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 sí mira, tío, ¿vienes de atrás mía o qué? ¿o te gusta más el estego? ¿o te gusta más el estego? vale, vale ven, está persiguiendo el que no quiere que me persiga ¿no? o sí sí, sí es el de 50 creo sí vale, vale venga, vamos, vamos ven conmigo, chato vale, pues ya lo tenemos nos está persiguiendo a ver si no se nos va hay que estar vigilando de que esté detrás nuestra y vamos a llevarlo a la jaula a ver si conseguimos meterlo a la primera bueno, hay otro ahí muy chulo ¿eh? venga, ven conmigo ¿o esta es la misma técnica? no, se nos va esta es la misma técnica que usamos con los argentavis vale, vamos a hacer que gire aquí no, mierda venga, ven, ven aquí vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí subimos y bajamos a ver si se mete oh, tío, no, no, no venga, ven, ven aquí, ven ven aquí, ven parte, 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 parte ahí lo tenemos perfecto venga, ven aquí, aquí, aquí vale, no está dentro pero bueno vamos a conseguir que entre de momento pues le vamos dando no, tú dais quieto vamos a hacer que salga por ahí venga, ven, ven, ven ven, ven, ven métete ah, tío que no quiero que se lie con el otro espéalo vamos, ven 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 aquí, ven venga, apunta al suelo vale, 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 vale bueno se valía aquí con el terranodón este mierda vale, vale, vale venga, venga por mí venga por mí mierda a ver a ver si lo traigo bueno, ya os digo el otro le tuve que meter bastante pues me quedan ya poco tranquilo hostia, me está dando desde ahí bueno, estamos usando la jaula pero no de la forma adecuada ya os digo, no es muy difícil que se meta lo que pasa que a veces pues cuesta trabajo sobre todo si hay una jaula así pequeña bueno, supuestamente este debe de caer mucho antes el otro era de nivel 90 y este de nivel 50 o sea que vamos a seguir dándole aquí parece que esa que la hay pillado así que vamos a aprovechar el bug y bueno pues así hasta que se vuelve ya está no tiene más misterio wow, 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 wow no, no, no no te vayas mierda, se me va esto es lo malo ¿dónde está? no, 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 no no te vayas mierda, no veo nada ¿dónde va? venga, viene el problema cuando empieza ya a verse que seguramente que es que se va a dormir o lo que sea o sale corriendo en este caso volando vale vale va a costar trabajito porque a ver venga, viene mierda otra vez se me fue vale, vale que viene otra vez venga tío si solo quiero que te monte aquí que te mata aquí dentro me cago la más que me va a hacer la pelula vamos a ver ven aquí ven no sé si le he dado al mío venga, ven, 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 ven ven aquí ahí está vale, ya lo tenemos ahí dentro voy a apartar el mío de aquí problema me quedan 18 a ver y está haciendo aquí una una polvarea que no vea que no veo nada vale no sé si lo voy a poder estamear con esto mierda vamos me estoy quedando sin dardo ahí está ahí está inconsciente vale pues yo le voy a meter esta carne pero bueno le podemos poner carne de la otra buena que suelta a los bichos grandes y mira me han roto los pantalones tío nadie hace los pantalones bueno y lo que sí voy a ir por muchas vallas voy a poner este aquí más cerca aquí más escondidito voy a coger muchas vallas porque a estos bichos les sube rápido el tortor o sea que me tenía que haber extraído allá ¿no? de narcoherry pero bueno vamos allá bueno como podéis ver puede ser una auténtica odisea él también es un bicho de estos porque ya os digo se entretienen mucho se enfocan con los con otros animales mira y hay uno allí peleándose a ver 110 bueno nada yo voy a coger mi vallita espero que no se acerque ningún bicho por aquí bueno pues ya lo tenemos prácticamente terminado a ver venga vamos vamos chicos levanta 99.6 al final bueno ha venido un carno lo he matado y me ha dado prime de esta de la buena y con esto pues sí lo hemos terminado bastante antes ¿vale? más rápido así que ya sabéis bueno si tenéis prime pues utilizáis prime la lleváis y y eso intentad coger uno que sea de nivel más pequeño porque bueno este es de nivel 50 yo he visto hasta nivel 30 o 40 ya os digo aquel el primero que también ha sido de nivel 90 cuando lo tamé y bueno gasté ahí bastantes dardos también y bueno está bastante jodido de vida porque el carno salió con él a pegarle a boca y casi casi lo mata está a punto de matarlo no veis hay que tener mucho cuidado de que porque para esta zona hay mucho tiranosaurio muchos carnos y muchos bichos peligrosos y vamos ya le queda muy poquito voy a ir abriendo la puerta ya y nada pero ahora nos lo llevaremos para para la base a ver que se recupere un poquito de salud y demás y bueno pues ya tendremos ahí dos grifos una cosa muy interesante es que son o sea no no tienen un un género masculino femenino parece simplemente son grifos y ya está veis y este también podemos ver nivel y no necesitan montura eso está muy bien es como los lobos que no necesitan montura o algún que otro animal que hay por ahí también que no recuerdo ahora mismo vamos fijaos que tarda en esta mea incluso con la prime ya le quedan tres venga ya le queda un bocadito nada más fijaos como le ha dejado la vida le ha dejado fatal de salud le he estado metiendo tantas carnes para que le subiera un poquito la barra para que aguante venga vamos vale pues ya tenemos otro grifo por aquí vamos a llamarle falcón le voy a poner ahí está ahí está bien nivel 54 ha subido a ver fijaos menos más bueno ya cuando lo tome se recupera la salud voy a meterle voy a quitarle esto voy a meterle esto 99 de carne y nos vamos a pirar ya para la base voy a tirar algunas cositas por aquí las fibras estas que pesa y nos vamos a pirar venga vamos a sacarlo a ver verás tú que este nos va a atacar míralo estaba viendo vámonos 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 nos sigue nos sigue el otro mira que hemos estado ahí tranquilos y tiene que venir ahora otro por detrás a dar por saco vamos a ver si se pira joder joder ahí viene ahí viene el problema es que me estoy quedando así vale vale ya se ha pirado menos más vamos a pasarla por aquí arriba ya lo hicimos ahí de nivel y voy a ver la estadística cómo se le han quedado a ver porque bueno por ejemplo el mío cuando lo cogí yo lo veía que estaba a nivel por ejemplo de velocidad siempre luego cuando ha subido nivel se ha quedado a ciento y pico a ver este sí ciento treinta y seis este es el máximo y ahora no se lo puede subir más vale a este le vamos a ir subiendo el daño la energía la tiene trescientos y pico a ver vale no me dejéis aquí tirado a ver venga queda tosto ven aquí ven madre mía venga vale ahora sí vámonos y nada pues nos vamos para casita a ver perdón 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 vamos para casita y bueno pues aquí vamos con nuestros dos con nuestros dos grifos habéis visto que es el sencillo lo que es el tema del tema del tema del sencillo lo único pues claro que hay que farmear para tener bastantes dardos tranquilizantes construir previamente la estructura ahí está la jaula para poder capturarlo y tener paciencia vale ya sé yo he utilizado ahí un poco de prank que he tenido la suerte de que ha venido un cano lo he matado y he cogido un poquito de prank que habéis visto que se también un poquito antes con el prank pero con la carne normal también se puede o sea que así que bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y adiós y y y y y y y y Gracias.